Música Señores ya destapamos la champaña porque llegó Angie Santana Nuestra psicóloga y terapeuta, ya ustedes saben de familia, de pareja, de todo La que resuelve cualquier conflicto, Angie aquí con nosotros Hola, que placer estar aquí nuevamente De aquí para Mónaco, yo no voy a decir de República Dominicana para el mundo Yo voy a decir de República Dominicana para Mónaco, Angie Santana Me gusta el tema y te lo pedí, que se sepa que esta fue pedida por mí Porque en serio que me he juntado con unos cuantos en esta semana Entonces se me ha olvidado bien la técnica Hay que refrescarla Hay que refrescarla, hay que refrescarla Y un poco como defendernos de los vampiros emocionales Aquellos que te drenan y te quitan la energía, que te hacen sentir menos valioso Como los diagnosticamos, porque a veces uno ni cuenta, se da Y cuáles son esos tips que tú nos das para uno defenderse Claro que sí Que yo decía que era salir huyendo, tú sabes, pero yo no soy psicóloga, Angie, tú sabes que eso no es lo mío Mira, realmente tú eres muy conocedora de muchas cosas Y tú sabes que la manera más fácil es salir corriendo El problema es que los vampiros emocionales que son aquellas personas que roban de ti todo lo positivo Y todas aquellas cosas que tú quieres tener, perdón, que tú tienes Y que ellos quieren tener pero no pueden Pero quizás a veces hay gente que son vampiros emocionales y tienen más que tú O sea, tú pensarías Tú entiendes que tienen más que tú Porque fíjate que el vampiro emocional es una persona hasta cierto punto histriónica Es una persona que se vende como una persona que se necesita Es una persona que siempre está para ti Es una persona que te halaga Es una persona dispuesta a ayudarte Tú lo sientes tu amigo Tú lo sientes tu amigo Tú sientes que esta persona está ahí para mí Sin embargo, eso te confunde y por eso tú no lo detectas a tiempo ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tener en cuenta que esas son estrategias para poder estar cerca de ti Una persona que esté contigo indispensablemente sin pedirte nada a cambio Y que todo lo que sea en referente a ti sea positivo Tienes que evaluarla Pero fíjate algo Angie, porque ahí es que yo me confundo Porque si fuera alguien que siempre está ahí para mí Y que todo lo que dice de mí es positivo Yo no lo encontraría para nada vampiro emocional Yo lo encontraría al contrario Alguien que me está ayudando a elevar mi autoestima Yo identifico más bien el vampiro emocional Aquella persona que cuando tú le llegas con esa victoria Le cuentas, mira, fíjate que voy hoy a dar este taller en tal sitio Por decirte algo, una charla, una conferencia El otro te dice el que es vampiro O te dice pa' qué, que también es una alternativa No va a nadie Ahí no va a nadie, es otra alternativa O te dice, fíjate que yo voy a Harvard mañana a dar la conferencia Claro, totalmente que te desplaza O es que está súper muy Entonces tú te sientes como, wow, pero no vamos a llegar nunca ahí O es alguien que ya te prejuicia o presupone Que eso es muy difícil y que, óyeme, no te metas para eso Que eso no tiene garantía de éxito alguno Eso es mucho riesgo, olvídate de eso O sea, el pesimista o el que está tan por encima Que nada de lo que tú logres es suficiente porque ya te lleva a la milla Claro, serían las tres cosas Estaría el pesimista, estaría el que se cree que tiene, que te lleva a milla extra Y el que quiere estar muy cerca de ti para robarte lo que tú tienes Si yo puedo Eso yo no me había identificado a esa Si yo te halago constantemente y estoy cerca de ti Porque yo te halago y no quiere decir que yo te esté sumando Porque no te estoy diciendo cosas ciertas A veces necesitamos personas sanas Es como un parásito Claro, es un parásito Que sutilmente, sutilmente se va metiendo en tu vida Y te vas robando inclusive características propias de tu personalidad Y te hace tan dependiente de él o de ella Que tú no puedes dar un paso sin consultarle Entonces eso pasa mucho, por ejemplo, en los matrimonios En las amistades pasa mucho Entonces eso también es como una vertiente diferente Del vampiro emocional o el depredador emocional Sí, o lo que se llama codependencia La codependencia Que va creando una codependencia Con los vampiros emocionales Que yo, bueno, básicamente vamos a ir Vamos a ir específicamente como es corto el tiempo Sí A ese que cuando tú llegaste bien pechuita Y yo me la estoy comiendo, mira que chulería Te bajas las revoluciones De repente tú te juntas con esa Y uno no se da cuenta, Angie Uno no se da cuenta Claro que no De repente tú te juntas con la persona Y tú ves que tú que estabas tan Ah, en fiesta Sale como capa caída Que tú no sabes ni qué es lo que tú vas a hacer Claro que sí Cuando tú sientes eso Y empiezas a identificar Que cuando te juntas con tal o cual persona Eso te sucede ¿Cuál debería ser la actitud en relación a esa situación? Claro, lo más importante Ya tú lo dijiste Si te diste cuenta Que cuando te juntas con esa persona Es que se te bajan los ánimos Ya ahí tú tienes una solución en tus manos Entonces debes sí evitar ¿Cuál es la solución? Evitar Evitar totalmente Oye, yo creo en eso De verdad para mí es un asunto de saca pie Pena Sin miedo Simple y llenamente decir no No más con esta persona Y decirle Decirle, mira No me siento a gusto O estoy ocupada O no puedo Si quieres ser un poquito diplomática Pero alejarte Porque debemos de cuidarnos A nosotros mismos Claro, claro Y si tú me haces daño Olvídate que no voy a estar al lado de ti Eso yo lo entiendo Entonces vamos bien Ya lo saben A ese que usted le contó lo chulo Y salió de ahí Como que nada había pasado Y no le celebró el asunto O por lo menos no le hizo sentir contento Que estaba contento con la acción Es mejor Entonces no vuelve a contar más nada Uno suelta eso Al que viene a piropearte todo el tiempo Que ese engaña mucho A ese le tengo mayor temor Ese es muy difícil Porque tú te sientes entonces Admirada por alguien Considerada Claro Porque es toda una estrategia Es una estrategia Que te doy, te doy, te doy Y luego te quito, te quito, te quito Y te quito tanto Que quedas desbastada Normalmente hay figuras de poder Tienen ese tipo de vampirismo Figuras de poder O figuras que entraron a tu vida En un momento delicado De vulnerabilidad De vulnerabilidad Tú pasaste por una separación Tú pasaste por una pérdida X Y esa persona estuvo ahí Ese momento de dolor Te hace engancharte Con esa persona Que fue tu bastón En ese momento Y tú tienes un agradecimiento Entonces esa persona Ese vampiro Se aprovecha de eso Y entonces comienza A succionarte literalmente ¿Y cómo te succiona? Te manipula el cerebro De manera que tú no tomas Ninguna decisión Sin consultarle Totalmente O sea, se apodera Se apodera de tu decisión Por esa confianza extrema Que tú le tienes Totalmente Y entonces quitando Tienen la distorsión Tan marcada De lo que son Las realidades de la vida Que entienden Que restándote tu esencia Ellos la van a ganar Entonces son personas Justo como el vampiro Por eso se llama Vampiro emocional Son personas Que no pueden verse Al espejo El vampiro No se puede ver Al espejo ¿Qué significa esto? Que las personas Que son vampiros Emocionales Perdón No pueden auto Referenciarse No pueden auto Evaluarse No pueden muchas veces Darse cuenta De que estoy Haciendo un error Estoy tratando De succionar Algo que no es mío Lilies De tal manera Yo soy diferente Eso no es malo No pueden hacer Ese autoanálisis O sea, se apropian También del poder Y de la hegemonía De la otra persona A través de involucrarse En más cosas de la cuenta Totalmente Para cerrar Aquellos vampiros Que son los negativos Que muchas veces Pueden ser hasta familiares Que cuando tú les cuentas El cuento Lo que tú quieres Te dicen Eso no va a pasar No te arriesgue Tú estás muy arriesgada En un minuto ¿Cómo le decimos A aquellos que Entienden que te están protegiendo Pero que de hecho Te están sin darse cuenta Cortando las alas Con su negatividad Claro Primero tener pendiente Muchas veces Tenemos que Poner la diferencia Hay personas Que son negativas Y no son vampiros O sea, que tú seas negativo No quiere ser que seas vampiro Si es una persona De nuestra familia Si es una persona Muy cercana a nosotros Lo mejor es alejarte Pero dejárselo ver Si hay mucha confianza Déjaselo ver Dile, mira En tal momento pasó esto Tú me dijiste eso Eso no me hace sentir bien Entiendo que eso no es correcto Me gustaría que te revisaras Porque si lo haces conmigo Lo haces con otra gente Y lo que vas a terminar Es solo Las personas se van a alejar de ti Es una manera de tú ayudar Si es un familiar Es una ayuda Si es un familiar Porque muchas veces lo hacen Sin darse cuenta A una persona Que ha tenido una vida De muchos tropiezos Y de cosas que no han sido Muy positivas Van a ver todo De manera muy negativa Y es lo que van a proyectar Entonces tú Hacérselo ver Es una manera de ellos Reflexionar Y poder corregir un poco Lo que está pasando Si no es familia suya Mire Saque pie de ahí Aléjese de ahí Del vampiro Aléjese Suelte Saquen banda Señores Gracias A Angie Santana La queridísima Nuestra psicóloga más querida Y nada Usted sabe que siempre estamos aquí Para recibirles En la casa de todos Y también la fórmula Antinovelas Lilien CDN Mañana será otra aventura Chau 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 Chau